¡Sabe caminar solita mi amigo! ¡El toro está listo! ¡Aquí viene la Alacrante Querétaro! ¡Aquí viene señoras y señores! ¡El platillo está servido! ¡Aquí está este toro llamado! ¡Rompe ilusiones! ¡El Alacrante Querétaro! ¡Le pide permiso a Dios y a la Madre Tierra! ¡Y a todos los santos amigos y por haberle carimbeo ranchero! ¡Ay señoras! ¡Aquí viene el hombre! ¡Donde nos pierden las piernas el corazón que se verá! ¡Y se lo brinda todo el público! ¡El especial Arrancha Bolívar! ¡Ahí le va Rayo! ¡Rancho Bolívar! ¡La Bolívar! ¡Muchas! ¡Aleza por el muchacho! ¡El platillo está servido! ¡No se le vayan de árbitro! ¡Se llama Rompeilusiones! ¡Aquí viene el Alacrante Querétaro buscando en expansión para dejarle caer la herramienta del Rampo! ¡Aquí viene el señoras y señores! ¡No le entierran la vista! ¡No le entierran esta ballera! ¡Viene un muchacho con mucha experiencia! ¡Fuerita! ¡Ya que está! ¡No te va a lo duro! ¡Viva señorito! ¡No le entierran las de Plástico Destructoras! ¡Que caigan las de Plástico Destructoras!